hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo ya saben que como siempre hago esta sección de recogiendo todos los premios del pase élite y esta esta vez toca con este pase ok vamos a empezar desde el principio antes era un poco más divertido porque es una día tenía que es esto comida para el perrito un voucher de diamante perfecto este fondo un voucher tocan de resolución avatar más token token de tesoro voucher de diamante mapa de tesoro 100% de experiencia caja de fragmentos comida por perrito oro descuento de 100% una tabla épica fragmentos de yato uy esto esta bueno esto esta bueno uy esa en el p5 esta bueno tenemos oro tenemos este para caídas de pico que me lo pondré más rato token tenemos esto tenemos chaqueta para la chica tenemos uko tenemos esto avatar token token de tesoro 3 3 1 1 1 mochila este fondo llamar a dro 2 4 una mochila selección, voucher de oro, oro, comida salperito, fondo, voucher de oro, otro voucher de diamantes, una piedra evolutiva, fragmentos de laura, token de tesoro, esta mochila esta epica, ya creo que ahora voy a reclamar premios, los mejores premios, estos son, que bien, ya esta, recien lo complete el pase, me compre de la tienda misteriosa, ahora, esta epica, esta epica, bueno, quiero decirles que, hace rato pude conseguir este traje, me costo 20 giros, y, no lo grabé, pero, pero ahi lo ven, esta genial el traje, bueno, esto es todo por el otro, hasta poder ver el video, adiós.